Hola chicos, Biología 164, división en ambientes de la biosfera. La biosfera, esa cáscara que tiene la Tierra donde se asienta la vida, la bio, biosfera, pues tiene grandes divisiones a los que han denominado ambientes. Luego, esos ambientes estarán divididos según sus factores específicos en biotopos. Esos biotopos o lugares estarán poblados por las comunidades y a su vez esas comunidades estarán formadas por varias poblaciones. Que no es que sean disjuntas, sino que tienen intersección, compitiendo dentro de cada comunidad. Y cada comunidad compitiendo con la comunidad adyacente y así. O sea que ahora es la visión más grande de la biosfera. ¿En qué? En ambientes. La biosfera, la biosfera se divide en ambientes. Creo que no van a ser tantos, verás por qué. Ya dijimos que la abundancia de agua, necesaria para la vida, determinaba, como ninguna otra cosa, dos grandes ambientes en la biosfera. Acuático y terrestre. Ambiente acuático y ambiente terrestre. Cada uno de esos grandes ambientes comporta la existencia, conlleva la existencia, de unos seres vivos con rasgos anatómicos en su cuerpo y funciones análogos, es decir, parecidas. Parecidas. Independientemente del grupo taxonómico que se pertenece a los reptiles, a las aves, a los tal, a los tal... No, no, no. Es que como son apáticos, los dos se parecen. Oiga, pero uno es un reptil y otro es un mamífero. No importa. Pero al vivir en el agua, o sea, no importa qué grupo taxonómico o clasificatorio, que es lo mismo, pertenecen, sino que por ser ambos, estar en un ambiente acuático, tienen formas y funciones análogas semejantes. ¿A qué pertenecan? Ejemplo, los mamíferos acuáticos, si son mamíferos, y los peces, no son mamíferos, pues tienen ambos cuerpo fusiforme, en forma de uso, etcétera. En el medio acuático, los cambios ambientales, en el medio acuático, los cambios ambientales son menos drásticos. O sea, son muy parecidos unos a otros. No hay mucha diversidad dentro de lo que cabe, comparado con el medio terrestre. Los cambios ambientales son menos drásticos, no precisando tantas adaptaciones como los terrestres. Hay mayor número de especies animales y vegetales terrestres, es decir, aquí, la taxonomía, es decir, la clasificación será ¡Uuuh! Súper enredosa, amplia cantidad de nombres, en la acuática, sí, hay cantidad de ellos, pero el número no podemos compararlo a la terrestre, la clasificación de acuáticos. De hecho, la vida vegetal en el medio acuática, es decir, aquí habría que entrar ya en vegetales y animales, dice lo que se refiere a la vegetal, dice ahí, muy poquitas, muy poquitas cosas que en la tierra, la vegetal, menuda clasificación que tiene y variedad. Dentro de cada uno de estos grandes ambientes acuáticos y terrestres se pueden distinguir distinto, perdón, se pueden decir distritos biológicos, biotopos más reducidos. Es decir, dentro de los acuáticos, evidentemente, siempre tendremos que hacer alguna división, ¿eh? Como son aguas dulces o saladas, es decir, una primera división debería aguas dulces y aguas saladas y otra división y otra división con otro criterio clasificatorio, pues serían en función de la temperatura, regiones templadas, regiones frías, regiones calurosas, etc. vamos a empezar por el ambiente acuático, ¿eh? Quitamos el terrestre y dejamos liberado todo solamente para el ambiente acuático. y dice que el agua es necesaria para la vida, pues el agua también es necesario para crear estos subidos, porque debe llevarse una faena para mojar los trapos, pues sí, me la tengo bien, ¿verdad? pero yo creo que me salía cuenta que la vida limpita y sobre todo no extiendo el polvo por aquí, ¿eh? ambiente acuático ambiente acuático se divide en dos muy diferentes subambientes subambientes el ambiente de agua dulce que le llaman dulceacuícola ¿verdad que sí? espera dulceacuícola dulceacuícola de aguas dulces y el otro el de mar pues más fácil la palabra el ambiente marino el ambiente dulceacuícola suele estar bastante íntimamente relacionado con determinados ambientes terrestres la vida que tiene alrededor de esas aguas dulces esos ríos esas lagunas pues inciden muy notablemente en la vida que haya en esas aguas dulces cosa que en el mar no porque las distancias son inmensas desde la costa 20 kilómetros dentro del mar fíjate ya no hay influencia de la costa prácticamente ni de sus animales vamos a estudiar por separado cada uno de estos dos subambientes la vida en el mar para la dulceacuícola va a emplear luego muy poquito la vida en el mar la diferencia fundamental entre el ambiente terrestre dulceacuícola y el marino es que mientras se ve el primero las comunidades y los conjuntos de comunidades análogas pueden estar claramente separados es decir aquí las comunidades están claramente separadas aunque tengan alguna intersección pero aunque se ve y dentro de las comunidades se ve y se observan las distintas poblaciones es decir hay rayas concretas en el mar no van a ser no van a ser estas divisiones tan claras habrá otros conceptos que son los que vamos a ver ahora dice en el mar perdón dice la diferencia entre el ambiente terrestre dulceacuícola y el marino es que mientras en el primero las comunidades y los conjuntos de las comunidades en armas pueden estar claramente separadas en el mar en cambio ninguna comunidad es del todo independiente cuando este que está por aquí arriba dice oh a mi no me atacará ninguno de aquí oh no tenés que creer así puedes subirlo y comerte no estés seguro ¿por qué? porque no existen las barreras que existen en tierra en el mar todo es accesible en el mar la interdependencia de las distintas comunidades que lo hitan es mucho mayor que sobre el ambiente terrestre dulceacuícola es decir sí podremos determinar que hay comunidades pero así como allí eran casi independientes lo que en matemáticas diríamos disjuntas en el mar no en el mar todo esto es prácticamente de intersección comunidad con comunidad no hay esas barreras solamente solamente unos factores que son la temperatura la salinidad y la profundidad es decir profundidad es lo mismo que decir presión etcétera profundidad temperatura salinidad y profundidad actúan como barreras esas serían los tabiques que hay dentro de los territorios dulceacuícolas aquí serían la temperatura la salinidad y la profundidad tres factores que pueden marcar diferencias dice actúan como barreras para el libre desplazamiento o colonización de todos los seres que habitan en el mar es decir no todo ser que habita en el mar tiene acceso a todos y cada uno de los lugares varíos este pez pues ojo si es un petavisal para empezar que está acostumbrado a las grandes presiones no podría subir nunca a la superficie ¿por qué? porque moriría reventado ya que su cuerpo está adaptado a ser estrujado por iba a decir cientos no sé pero muchas atmósferas bueno una atmósfera por cada diez metros entonces si tú en una pesca especialísima donde has captado o cogido un pez avisal de cientos de metros de profundidad los sacaras hacia arriba llegaría con las vísceras reventado porque claro ya no tendría esa presión que le apretaba y le sujetaba el buzo el buzo es al revés el buzo está acostumbrado el ser humano a poca presión y si se mete aquí moriría estrujado y para que no se estruje pues se pone un traje rígido hermético que le libre de las presiones de las presiones inmensas que va a soportar algo de esto lo podíamos extrapolar al espacio pero al revés allí es menos presión por supuesto que no hayamos en fin en fin tiene ser pues con respecto a esos parámetros y no atendiendo a grandes comunidades claramente diferenciadas geográficamente como enfocaremos el estudio del hábito del hábitat marino el hábitat marino el criterio clasificador va a ser estos tres seres vivos de alta temperatura caliente temperatura fría de mayor o menor salinidad y de mayor o menor profundidad luego luego habrá otras clasificaciones geográficas que serán también muy interesantes pero al principio los factores que diferencian la vida en el mar son estas tres temperaturas salinidad y profundidad fauna marina casi todos los grupos taxonómicos es decir en la clasificación tienen representantes marinos de entre ellos se distinguen tres grandes tipos dentro de lo marítimo a ver ahora ya dejamos ahí esos tres factores señalados y empezaríamos con fauna y lógicamente luego flora es decir animales y plantas fauna 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 marina fauna marina todos estamos no con dulce aquí estamos con marina fauna marina animales plantónicos ojo porque van a ser tres también llamados zooplacto o zooplacto plantónicos o zoopl animales plantónicos o zooplacto son animales de pequeño tamaño pequeño tamaño que flotan en la superficie de los mares que flotan básicamente flotan en la superficie en la parte alta de los mares y está formado por formado por cementerios crustáceos carnejitos etc moluscos mejillones almejas etc y protozoos todavía mucho más pequeños y protozoos y por larvas claro cuidado los peces no es que sean de este tamaño pero sus larvas sí entonces ahí tendríamos que añadir también las larvas de peces los alevines más pequeñitos los huevos o las huevas de los óvulos de peces todo esto constituirían los animales plactónicos o zooplactón larvas de peces crustáceos y moluscos es decir larvas de peces de crustáceos y de moluscos todos estos primísimos la larva de un mejillón pertenece al zooplactón si ya pertenecía al padre pues pertenecería también el este y luego está ese ha sido el zooplactón y luego está el fitoplactón el fito que sirve de alimento todos ellos el zooplactón y el fitoplactón pero pequeñito microscópico este tipo vas a ver las grandes sirve de alimento todo viene a constituir el alimento alimento de a los peces ballenas etcétera el de tanto peces alimento de peces y de mamíferos recuerda que la ballena se come principalmente el cril aquel crustáceo que se almacenaba en bolsadas enormes de forma que iba con su boca cargaba filtraba y luego iba tragando poquito a poco por eso el esófago no tiene pequeño para pasar el cril una presa muy grande no podría nunca y tiene las ballenas o los dientes que se llaman ballenas se viene el nombre de la ballena para filtrarnos coge grandes masas y espera el agua y se queda con la sustancia soya con el cril otros animales plantónicos los agudos zooplacto y fitoplacto los plantónicos ahora está otra categoría llano de planto ni de fito ni de zo fito y zo animal planta plantónico que flota y pequeño tamaño dos características de platón que flota y pequeño tamaño ahora vienen los bentónicos animales bentónicos también denominado ventos yo quiero creer que ya no es aguda no sería ventos ventos son animales que viven en los fondos marinos tanto costeros como de alta mar uno son ventos la palabra ventos que es la que más nos va a indicar más claridad va a poner vento significa fondo o sea sueno del fondo así que no piensen ahora en los animales que flotaban que eran estos que eran de plantón sino en aquellos que tienen suficiente peso para andar por el fondo como una langosta digamos que anda por el fondo o animales que van al fondo etc o que se fijan en el fondo como pueden ser los corales el coral no lo podemos meter aquí puesto que no flota lo tenemos que meter aquí en el bentónico o sea que viven fijos o se deslizan o deambulan fijos o deambulantes por el ventos por el fondo animales que viven en los fondos marinos tanto costeros como de alta mar costeros estarán a menos profundidad normalmente y de alta mar ya serán más profundos pero viven ahí sobre los suelos unos son fijos los fijos ejemplo como los pólipos como los pólipos las esponjas pólipos esponjas corales estamos con los vectóricos corales lapas la sencilla lapa que está ya a ras de agua la ola va bañando las lapas etcétera y otros unos fijos y otros también mentónicos móviles es decir que tienen movilidad que se mueven que son lógicamente pues mira las rayas tú dirás oiga para las rayas nada sí pero siempre por el fondo si las has visto o sea van por el fondo y se posa el ecuado y se entierra el pez araña lo mismo esos son todos mentónicos o sea que viven pendientes del suelo metidos en el suelo una almeja que se entierra gusanos que se entierra los cohombros los pepinillos las soloturias que se llaman así lo mismo están ahí esos serían los mentónicos aunque el pepinillo se mueve poco pero bueno podemos decir que se mueve y otros móviles rayas lenguados estrellas de mar rayas lenguados en la tele está siempre posado ha dicho un ojo no puedo mirar para abajo no voy a ver nada con él me pongo los dos ojos arriba y tiene los dos ojos arriba en una cara y en la otra cara no tiene ojos para qué si está siempre así por cierto que cuando los ves mira un lenguadito nadando apartas un poquito la mirada de él y si se ha posado ya no lo ves entre que con las aletas laterales hace un poquito sin la arena y se echa arena encima y luego el color que es idéntico al de la arena donde esté se mimetiza de tal manera que oye que tú lo encuentras pero si estaba ahí que no se ha ido tiene que estar ahí y que no lo ves y que no lo ves es curioso la capacidad de mimetización que tiene lenguados estrellas de mar yo las estrellas de mar siempre las he visto pues encima de la roca encima de la arena pero parece ser que también se entiendan ¿eh? vale y ahora vienen otros de los que seguramente has oído hablar yo apenas oí hablar y si leí esto un día que tuve que leerlo se me había olvidado totalmente porque además de los plantónicos y los ventónicos de los que flotan y de los que están sobre el fondo están luego los otros porque claro aquí alguno dirá oiga que todavía no han aparecido las sardinas ni las merduzas ni los tiburones ni los atunes ¿dónde están esos? bueno a ver te quito esto los plantónicos y los nectónicos para dejar sitio a sus hermanos a los terceros en discote ¿eh? que tienen un nombre muy curioso y vea que digo que yo si lo supe un día me había olvidado no totalmente que son animales ¿eh? animales necto nectónicos nectónicos ¿eh? o llamados también nectón como plácton ¿eh? nectón serían plácton ventón y nectón pequeños y flotantes sobre el suelo los ventón y a través es decir entre los aguas los nectón aquellos que pueden moverse libremente en el seno del mar sube baja para la izquierda para la derecha se desplaza suelen poseer forma alargada y para moverse pues forma fusiforme ¿eh? forma fusiforme y lo comentado de piezas o paletas propulsoras tanto caudales como dorsales como pectorales como ventrales etcétera el típico vez forma alargada y fusiforme nadando mediante aletas y aquí estarían pues lo que volvamos a decir llamamos peces los cetáceos 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 porque nosotros hubiéramos dicho a lo mejor que eran del tipo ventos es decir del tipo de los que están siempre posados pues no los consideran que se trasladan con su sigón echando agua lo hacen divinamente sobre todo cuando huyen cuando los vas a coger y se dan cuenta y eso que el pulpo cuando vas a por él y le echas mano aguanta hasta el final casi hasta que siente tu mano y es porque su instinto de supervivencia le ha dicho respeto a otros animales marinos le ha dicho que en eso estaba su fuerte su resistencia en la mimeticación no te muevas aunque el mero que te quiere comer pase rozándote tú no te muevas en el no moverte está tu salvación claro esto con el mero le vale con un hombre racional capaz de elaborar ideas alguno diría peores ideas pues no le vale la mimeticación pues el cefarozo etcétera y ahora de fauna marina viene la división de la profundidad o sea aquí nos ha puesto la fauna y ahora se mete con otro concepto que va a ser las regiones marinas pero para las regiones marinas es decir los espacios que sí que podemos hacer separadamente en el mar aunque no muy separadamente ya lo viste porque en el mar no hay barreras concretas solamente eran estos tres factores los que eran capaces de separar especies de poner barreras al boquiñeto de las especies pero ahora sí pues va a hablarnos de regiones marinas en el vídeo siguiente hasta ahora chicos ¡Gracias!